¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hace poco tiempo empezamos con una especie de serie en el canal en donde vemos historias animadas totalmente bizarras que prometen disminuir tu nivel de IQ cuando termines de verlas. La verdad es que viendo estos videos terminan saliendo cosas entretenidas y por eso ya vimos dos canales diferentes que hacen este tipo de contenido. En el primer video que subí vimos algunas animaciones de un canal llamado Animaters. Pero un mes después subí este video en donde vimos animaciones de un canal llamado Fabiosa. En ambos videos hay muchos, muchos comentarios de ustedes pidiendo que demos una vuelta por el canal de animaciones más grande de YouTube, al menos en español. Y supongo que todos sabrán cuál es. Venimos de dos capítulos anteriores completamente bizarros con historias sobre la obesidad bastante cuestionables. Mi esposa alcanzó los 200 kilogramos. Estaba avergonzado y asqueado de estar cerca de ella. O también historias con el racismo. Mami, ¿qué estás haciendo? Agarró algunos cosméticos y comienzó a maquillarme la cara. Suficiente. Nadie sabrá que eres ne... Así que ya parece que llegamos a un pico de vergüenza ajena bastante importante. Me parece que es muy difícil de superar, pero como lo pidieron tanto, vamos a darle una oportunidad a mi historia animada. Pero, ahora... Antes de empezar, no te olvides de suscribirte, que yo veo que mucha gente no se suscribe. También te dejo mi otro canal en donde subo muchos gameplays, mis redes sociales. Y por último, te recuerdo que cuando termines de ver este video, estoy en directo, así que pasate. Ahora sí, continuemos. Hoy toca entrar en el canal de mi historia animada. El canal en español más grande de animaciones, con casi 6 millones de suscriptores. Y la verdad es que no sabía bien si hacer un video sobre este canal, porque no parecía tan bizarro como los anteriores. Al menos a primera vista, parece que tiene bastante mejor calidad. Pero como ustedes lo pidieron tanto en los videos anteriores, me dio curiosidad y entré a ver qué tal estaba. Así que me fui a sus videos más populares, y obviamente vamos a empezar por este. Desayuno escorpiones para volverme venenosa. La mayoría de las personas comen tostadas o cereales para el desayuno, pero yo no soy la mayoría de las personas. Como escorpiones para desayunar. ¿What the fuck? Veréis, mi hermano tuvo un accidente. Estaba ayudando a mi papá a arreglar el techo de nuestra casa, pero luego se cayó. Se golpeó la cabeza muy fuerte y los médicos pensaron que iba a morir. Pero él sobrevivió. Se golpeó la cabeza con tanta fuerza en el suelo que ahora está completamente ido. Nuestros padres salieron a comprar algunos comestibles. Me dejaron en casa sola con él y estaba escuchando música en mi habitación. De repente sentí algo agudo en mi tobillo y cuando miré hacia abajo, mi hermano me estaba mordiendo. No entiendo bien si el pendejo se golpeó la cabeza o fue poseído por un demonio caníbal. Se lo conté a mis padres tan pronto como llegaron a casa. Y me gritaron. Me dijeron que se suponía que debía cuidarlo y que no era su culpa, que le tomaría tiempo volver a la normalidad. Ah, bueno, pero los padres son terribles pelotudos. Finalmente instalé una cerradura en la puerta de mi habitación porque me había despertado muchas veces y lo había encontrado vagando por mi habitación. Era tan malo que mis amigos dejaron de venir a pasar el rato. Decían que mi hermano era aterrador. Pero luego me miré el tobillo y vi la cicatriz de la mordedura. Y me di cuenta de que tenía que hacer algo para protegerme. Sugerí que lo trasladaran a un centro para personas con daño cerebral. Y mi padre dijo que si no me callaba, me pondría en un centro a mí. Confirmado. Terribles pelotudos. Un día lo estaba cuidando y él seguía mirándome. Sus ojos estaban rodando y parecía que quería matarme. ¿Alguien puede llamar a un cuna? Fue entonces cuando un documental sobre la naturaleza me llamó la atención. Se trataba de escorpiones. No sé por qué, pero después de ver el programa, no pude dejar de pensar en ello. ¿Cómo sería ser tan venenoso? Comencé a investigar y al día siguiente salí a buscar uno. No me lo podía creer. Corrí y metí la nariz contra el cristal. Eran geniales. Caminé a casa con la caja y encontré una vieja pecera que teníamos. Leí que se podían comer. Mis padres aún no estaban en casa y mi hermano estaba en casa de nuestra abuela. Así que bajé las escaleras y vertí un poco de aceite en la sartén. Luego freí el escorpión y le corté el aguijón. No me lo podía creer. Estaba a punto de comerme un escorpión. Incluso me grabé a mí misma. Y así es como nacen los tiktokers boludos con 30 millones de seguidores. Decidí subir el vídeo a mi Instagram. Y luego más tarde esa noche decidí probar algo. Me metí en la habitación de mi hermano cuando ya estaba profundamente dormido. Sus dedos de los pies sobresalían del extremo de su cama. Mordí su dedo gordo y esperé. Fue solo un pequeño mordisco. Quería ver si era venenosa ahora. Pero en cambio sucedió algo peor. Me dio una patada en la cara. ¿Alguien le puede explicar a esta chica que si te comes algo venenoso, no te haces venenoso? No te vas a funcionar como Spider-Man. Probablemente. Mi nariz comenzó a sangrar. Ni siquiera sabía que lo había hecho. Todavía estaba dormido. Demasiado para ser venenosa. Solo necesito comer más e intentaré de nuevo, pensé. Esta vez elegí uno más pequeño. Tenía mucho miedo de que mi madre entrara, así que lo hice lo más rápido posible. Pero entonces escuché a alguien en las escaleras. Era mi hermano. Oh no, rápidamente apagué el gas y tiré el escorpión a mi boca. Todavía se estaba moviendo y estaba a punto de escupirlo, pero era demasiado tarde. Estaba arrastrándose por mi garganta. Para, se comió un escorpión vivo. ¿Qué acaba de pasar? De repente tuve una sensación extraña sobre mí. Aunque no era enfermedad, era poder. Por eso comencé a comer escorpiones para el desayuno todas las mañanas. Y luego en la escuela, ese día, escuché a dos chicas susurrar sobre mi hermano cuando pasé. Al día siguiente, vi cómo abrían sus taquillas exactamente al mismo tiempo. Nunca olvidaré sus gritos. Hicieron eco a través del corredor. Me reí muchísimo, aunque significaba que había desperdiciado dos de ellos. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a mi hermano en mi habitación. Lo pillé justo cuando estaba a punto de abrir mi tanque de escorpiones. Corrí y lo tiré al suelo, pero ya era demasiado tarde. Uno de los escorpiones estaba a punto de escapar. Antes de que mi hermano pudiera tocarlo, lo agarré. Y luego lo sentí. Fue peor que cualquier dolor que hubiera sentido en mi vida. Empecé a gritarle y él solo se rió. Y justo antes de que me desmayara, lo vi caminando hacia el tanque. Desperté sola en el hospital. Mis padres ni siquiera estaban allí. Y luego miré a mi izquierda y allí estaba mi hermano. Pero también estaba acostado en una cama de hospital. Me preguntaron por qué tenía escorpiones en mi habitación. Y luego me dijeron que mi hermano también había sido picado por uno. Vi algunas caras familiares caminando hacia mí. Y luego me di cuenta de quiénes eran. Las dos chicas de la escuela a las que había hecho bromas y sus padres. El padre de la niña comenzó a gritarles diciendo que eran los padres más irresponsables del planeta. Y que podría haber matado a su hija. No entendí cómo sabían que era yo quien lo había hecho. Y luego recordé el vídeo que había subido. Si quieren un vídeo criticando a esta famosa tiktoker, dejen su like. ¿Te comiste un qué? Entonces las chicas le mostraron a mi mamá el vídeo y mi mamá parecía horrorizada. La decepción. Llama al doctor. Ni siquiera tuve tiempo de coger mis cosas y salir corriendo de allí. Antes de que todo un grupo de médicos me acurralara y me ataran a la cama. Luego me llevaron a otra parte del hospital. Estuve gritando todo el camino hasta allí. De repente estaba en una habitación sin ventanas. E incluso las paredes estaban acolchadas. ¿Pensaban que estaba loca? Pasé un mes entero en la sala de psiquiatría antes de que me liberaran. ¿Qué piensas de mi historia? Esto es una mierda. Bueno, la primera impresión que todos debemos haber tenido es que claramente hay mucho más trabajo en este canal que en los que vimos anteriormente. Al menos en cuestión de animaciones que este vídeo estaba bastante bien. A diferencia de... Bueno. Lo que sí se cae un poco a pedazos es el guión que tiene poco sentido. Toda la historia se estructura sobre la base de una chica que odia a su hermano poseído por demonios. Y que en lugar de hacerle un exorcismo decide comer escorpiones venenosos para ver si ella se hace venenosa. Aunque todo termina con el resultado final más que evidente. Algo bastante interesante es leer los comentarios de estos vídeos. Como por ejemplo... Próximamente, me comí un camión para convertirme en un... Transformen. Yo como papel para impresionar a mis amigas. ¿Quién le dice a Carlos que así no se impresiona a la gente? No tiene nada de malo comer escorpiones. Aquí en México se venden y son muy buenos. Mexicanos, por favor confirmen si esto es así y explíquenme cómo carajo no les da impresión comer un escorpión. Amiga, estoy muy orgullosa de ti. Eres muy valiente y comer escorpio no es raro, es un gusto. Te admiro por lo que hiciste. ¿A quién le está hablando? Suficiente de comentarios. Ya saben que en este canal intentamos ser siempre personas justas. Así que no se puede juzgar a un canal por solo un vídeo. Y buscando entre tantos que tienen subidos, me parece que vamos a ver este. Mamá me odia porque no soy rubia. Hola, soy Catherine de un pequeño pueblo de Noruega. Cuando nací la partera me entregó a mi madre. Y cuando me quitó la manta de la cara, mamá gritó. Todas las mujeres de la aldea que estaban alrededor se quedaron sin aliento. Papá entró corriendo a la habitación y me miró, horrorizado. Dios mío, la maldición de tu familia está sobre nosotros. Pero se parece exactamente a tu hermana, la fea. Pará, flaco, ¿cómo la fea? Igual no puedo evitar notar dos cosas. La primera es que entre la miniatura y la animación real hay una diferencia brutal. Nos hicieron clickbait. Lo segundo es que este vídeo es un robo absoluto de personajes de anime. Yo la verdad no soy muy consumidor de anime, pero sí que he visto varios. Y soy capaz de darme cuenta que claramente el diseño de los personajes está robadísimo. Todos en mi pueblo pensaron que yo era la chica más fea de todas. Todas tenían piel pálida, ojos pálidos y cabello claro. Pero yo tenía cabello oscuro, ojos oscuros y un bronceado permanente. Al crecer estaba realmente sola. No tenía hermanos porque papá tenía demasiado miedo de tener más hijos feos y malditos. Y los otros aldeanos actuaron como si tuviera piojos y no dejaban que sus hijos jugaran conmigo. Dimos una foto familiar para nuestras tarjetas de Navidad. Pero cuando papá las vio, las partió por la mitad y me castigó. ¿El problema es que la niña no es rubia? Entonces el problema lo tenés con tu esposa. Crack, te montaron los cuernos. Una tarde cuando tenía 11 me colé por la ventana y estaba sentada debajo de un árbol cuando una mujer se acercó a mí. Dijo que era de Estados Unidos y me preguntó si podía tomarme una foto con un marcado acento noruego. Parecía agradable así que la llevé a casa. Pero tan pronto como mis padres vieron que ella sostenía mi mano, lo perdieron. Antes de que pudiera decir una palabra, mis padres me arrastraron adentro y cerraron la puerta en la cara de la mujer. La dama estadounidense regresó después de un año y esta vez trajo un abogado. Se presentó como Betty y dijo que le gustaría adoptarme y llevarme a Estados Unidos con ella. Salté a sus brazos y le dije que sí. Mis padres se levantaron de sus asientos y dijeron no. ¿Por qué no puedo ir? Ni siquiera os agrado. Mamá me dio un fuerte abrazo de inmediato. Dispárate, eres de mi carne y de mi sangre, Katherine. Sí, tu apariencia es una carga para mi alma, pero nunca podría dejarte. Betty sacó un grueso fajo de billetes de su bolso. ¿Esto te ayudaría a cambiar de opinión? Y mis padres salieron corriendo para empacar mis cosas más rápido que un rayo. Pero... Me parece que vender un niño por dinero es ilegal, ¿no? A partir de ahora voy a adelantar toda la historia del video. Porque ya lo vi y les prometo que les estoy ahorrando tiempo. A partir de este momento la historia pretende ser un capítulo de anime escolar. En donde te cuentan los problemas de la niña en su nuevo colegio en Estados Unidos. Y muchas boludeces. Además tiene un estilo de animación tan mal hecho que me pone nervioso. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Pero ahora que ya vimos dos videos del canal, literalmente no entiendo un carajo. Los dos videos que vimos tienen una animación completamente distinta e historias que ni siquiera tienen sentido. No estoy diciendo que sean malos videos. De hecho, el primero que vimos estaba bastante bien. Y son historias que por alguna razón que no comprendo son entretenidas de ver. Pero se me hizo muy raro que con solo ver dos videos ya haya tantísima diferencia entre ellos. Seguramente sea porque tienen muchos animadores trabajando para el canal. Pero que uno haga un capítulo de alguna serie de Cartoon Network y el otro pretenda hacer Jandere Simulator no tiene mucho sentido. Comentenme acá abajo qué les pareció este video. Y si conocen algún canal de historias animadas también comentenlo así lo investigamos. Gracias por verme, guacho. ¡Gracias!